Punto 8 Hoy por hoy, Wadix Jesús Javier Pérez Bien, pues pasan 10 minutos de la 1 de la tarde Tenemos en este momento una temperatura ya de 29 grados centígrados en el centro de Wadix Sepan ustedes que hoy las temperaturas van a estar algo más templadas que en la semana pasada Y por lo tanto vamos a poder disfrutar un poquito mejor también de los paseos por nuestra comarca ¿Qué tal si les proponemos hacer un paseo hasta Lanteira? Donde un año más a través del proyecto Memola se están realizando pues excavaciones Excavaciones que ya creo que cumplen con esta su tercera edición Pero bueno, como es probable que me equivoque, nos lo va a aclarar todo Lara Delgado, muy buenas tardes Lara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes ¿En cuánto me he equivocado? ¿En uno? En nada, en nada Sí, se trata de la tercera campaña de excavación arqueológica Que realizamos en el Pago del Jarafí, en Lanteira Bueno, pues una campaña ya que se está convirtiendo cada año en un clásico Ya casi que podéis presumir de ser lanteiranos, ¿no? Sí, sí, ya estamos del lugar, somos de la comarca Así que desde el 2014 estamos excavando allí y a lo mejor puede ser que esta sea la última campaña que realizamos dentro del proyecto Sois muy listos porque además me estoy dando cuenta que lo hacéis casi casi que en fechas de fiestas de Lanteira, ¿eh? Sí Trabajar por la mañana y de fiestecito con la tarde Hay tiempo para todo Bueno, Lara, recuérdanos un poquito en qué consiste esta campaña de excavación arqueológica en el Pago del Jarafí Que lleváis ya realizando durante tres años Cuéntanos un poquito quién participa y qué es lo que se pretende con ella La excavación, pues eso, la organiza el proyecto Memola, que está coordinado por la Universidad de Granada En esta excavación también participa la empresa Arque Andalusí y el CECIC, la Escuela de Roma Que analizan las muestras que sacamos de sedimentos arqueológicos para ver si hay semillas, etc. Durante esta excavación, pues se han localizado estructuras de vivienda, silos de almacenaje de grano Y una necrópolis con más de 30 tumbas La cerámica nos ha permitido datar la excavación desde el siglo VIII al XII Con lo cual es una excavación muy interesante Y hemos organizado desde la Universidad de Granada un programa de actividades Para que todo el público de la comarca, pues acuda a visitar la excavación Y a participar en otra serie de actividades que hemos realizado Que, bueno, es un poco como, quiere ser arqueólogo por un día Y es participar en los trabajos de excavación Bueno, los trabajos de arqueología con el equipo Tanto, pues en limpieza de la cerámica Que además, pues así aprendes Como es la cerámica medieval Como se data de un siglo o de otro Que diferencias hay Y el cribado de los sedimentos arqueológicos ¿Los has dicho? Sí, sí No, el programa, pues como digo, tiene unas visitas guiadas Que son gratuitas Y se va a hacer el viernes 23 y el viernes 30 de septiembre De 11 a 12 y media Y... Sí, dime, dime No, no, digo que nos has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Acerca de esta excavación arqueológica Porque habéis podido datar la continuidad de este asentamiento Desde el siglo VIII al siglo XII Un periodo también muy interesante de nuestra historia A veces cuando miramos a la Edad Media Lo vemos todo como un bloque Como un conjunto Pero estamos hablando de épocas de muchísimos cambios, ¿no? Y son... Me imagino que habéis encontrado datos interesantes de la época, ¿no? Sí, como digo, pues van desde estructuras de vivienda Que hay que determinar algunas Si son de vivienda o posiblemente otra funcionalidad Y una zona de necrópolis Otra zona de almacenaje de silo También hay una estructura que parece que sea un horno Entonces, bueno, al final de la campaña Se podrá evojar un poco más un discurso histórico De esta zona del pago del Jarafí Cómo ha ido evolucionando durante la Edad Media Y qué tipo de funcionalidades han tenido los distintos espacios Y sus relaciones con el resto de poblaciones del entorno También lo podremos averiguar a través de esta excavación, Lara Sí, bueno, todo esto lo explicará José María Durante la visita guiada Porque no solamente se explica el yacimiento Sino también toda la relación con el territorio Además de otros asentamientos que hay por la zona Entonces, un poco para que tengan una perspectiva general De ese periodo en esa zona Hay otro aspecto interesante de lo que nos estabas comentando Que era, además de esas visitas guiadas La posibilidad de convertirnos en arqueólogos durante un día Para poder tocar la historia con nuestras manos Y ser de alguna manera también partícipes De esa excavación que vosotros estáis haciendo ¿Qué es necesario para poder participar como arqueólogo? Pues nada, todo lo que es el material se facilita por parte del equipo Las actividades comenzarán a partir del lunes 19 Lo que hemos hecho es que los lunes y los miércoles Se van a hacer dos turnos Uno por la mañana y otro por la tarde Para poder hacer grupos que quieran participar Y conocer cómo se realizan los trabajos de arqueología En que consisten todos los distintos campos que se realizan No solamente de excavación Y claro, son talleres gratuitos también Y está abierto para todos los públicos Que no hace falta formación previa Sino que es más bien para la gente que no conoce lo que es la arqueología Para que tenga una primera aproximación Yo que soy un poquito torpe me daría un poquito de miedo Digo, a ver si hago tiestos aquí, ¿no? Pero no os ayudáis, ¿no? Sí, no, además va a consistir sobre todo en la limpieza de material cerámico Y va a haber un técnico que les explique las diferencias entre cada pieza Y cómo se estudia y qué datos se obtienen de este material cultural Y luego también el cribado de la tierra Para qué se realiza, qué tipo de sedimentos se suelen localizar Es decir, semillas, etcétera O sea, que son trabajos que no hace falta una formación específica y técnica Y además estarán tutorizados por los técnicos de la excavación Dejar más tranquilo, Lara Que yo soy un poquito, bueno, escrupuloso con estas cosas Digo, a ver si meto la pata Pero bueno, estando bien acompañado siempre van bien las cosas Esto es una parte importante Pero aparte está el equipo y todos los voluntarios que participáis En ello, sois muy bien recibidos por el pueblo, ¿no? Sí, sí, nos alojamos en Lanteira Y todo este programa de actividades, por ejemplo, se está haciendo con la colaboración del Ayuntamiento de Lanteira O sea, que estamos siendo arropados y bien acogidos en el municipio Y bueno, esta semana son las fiestas Así que a ver cómo van las noches y las mañanas luego en la excavación Seguro que bien, seguro que bien Porque soy además gente muy responsable Y si algo distingue a la gente del proyecto, me mola Es la pasión que le ponéis en todo Es decir, que ahí vais a estar garantizado el éxito Sí, eso esperamos Es una excavación más abierta Y invitamos a todo el mundo a que se acerque a visitarla Y que los propios técnicos, aunque estén los programas de visitas guiadas De los días 23 y el 30, que siempre se pueden acercar sin estas fechas les viene mal Para conocer los últimos resultados de la excavación, las novedades que hay, etc Siempre tempranito, ¿no? Los arqueólogos trabajáis tempranito, ¿no? Sí, pero bueno, a partir de las 11 Que los demás pueden acudir y visitar la excavación Sin problema, estamos toda la mañana Así que no hay problema Bueno, pues Lara, estaremos encantados de ir contando todo lo que vaya aconteciendo En esa excavación Y a ver si nos podemos acercar Vamos a ver si nos podemos acercar a alguno de estos días Y poder ver esa excavación Que en las dos ediciones anteriores Han generado muchísima expectación en toda la comarca Sí, para toda la información La gente puede acudir al Facebook del proyecto Que es Memola Project Y si no puedo facilitar un número de teléfono para información y reservas Que es 958-24-97-74 Si quieren participar o acudir a las visitas guiadas Que estamos disponibles para lo que necesiten Pues encantados de poder asistir a la Anteira A ese rincón que redescubrimos con estas excavaciones arqueológicas cada verano Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Lara Muchísimas gracias a ti Hasta ahora Bueno, pues ya lo saben ustedes Nos están esperando en la Anteira Aprovechen estas visitas guiadas Aprovechen también la posibilidad de conocer un poco más de nuestro patrimonio Un poquito más de nuestra Un poquito más de nuestro patrimonio Un poquito más de nuestra historia Nosotros vamos a hacer aquí una pausa Y enseguida vamos a seguir hablando de arqueología Porque primero En el momento de nuestra libertad Y enseguida vamos a seguir hablando de arqueología Un poquito más de nuestro patrimonio Un poquito más de nuestro patrimonio URICULO ange por el NIK Gracias por ver el video.